Un saludo para Nachizlán Zacatecas Un saludo para Nachizlán Zacatecas Un saludo para Rancho El Taray, Nachizlán Zacatecas Un saludo para Nachizlán Zacatecas Un saludo para toda esa raza de Durango Para toda la raza que viene aquí al colegadero Que se ve, está calientito pero Ya estando ahí vamos a andar todos bien ¿Quién le gana a la raza? Un saludo para toda la gente de Durango Ah, para Linsuchara, Tres Amores de Clahuma Y para Zacatecas y cada una de esta familia Un saludo para Rio Grande Zacatecas De aquí que venimos a acompañar a mi hermano Cristino Campos Un saludo para toda la gente de Rio Grande Zacatecas De la familia Campos Pues para toda la raza colegadera Un saludo para toda la raza colegadera Para la raza de Durango Zacatecas Vamos allá para Valparaíso Zacatecas Un saludo para toda la raza Para los Solís Y para Oklahoma Que allá nos van a estar viendo Un saludo para Oklahoma City Para la 40 ¿Le viste? Un saludo para todo Durango Zacatecas Michoacán, Sinaloa, Jalisco Todo México Les gusta este bonito deporte Un saludo para los ranchos Tres Potrillos de Arkansas Que vienen a competir aquí a la competencia ahora Y suerte para todos ¿Qué dices amigo? Pues para la raza de Rio Grande Y la raza de Arkansas Es todo, gracias Saludos para toda la raza de Zacatecas Andamos por acá en el rancho Rojas Ranch Venimos a ver que Dios nos da Saludos para toda la raza de Pastores de la Sierra De Ameca, de Mispillas De toda la raza de por allá Y suerte a todos los charros Que se van a enfrentar uno a otro A ver, a ver A ver que Dios nos da a cada uno Ojalá y todo salga bien Ya saliendo bien cada uno es ganancia Saludos Saludos para aquí para las amigasas de Telecámaras Gracias a mi Viento Rojas por invitarnos Ahí estamos Para Chihuahua Un saludo para la raza de Chihuahua Y toda la gente de Mildanodeza, Texas Y todos los amigos de aquí Van a andar echando el ganas Un saludo para allá por la raza de Rio Grande de Zacatecas Y vamos Preparámonos para la competencia A ver que suerte nos toca Saludos para Para la gente de Rio Grande de Zacatecas Aquí andamos con el Primo Beto Rojas En su colega del día de hoy En la competencia Aquí andamos Parrio Grande de Zacatecas La gente de Durango Toda la gente que le gusta la charrería El coleadero Saludos Parrio Grande de Zacatecas Todos los charros que andan aquí Echándole ganas Echándole ganas Echándole ganas Este día Que suerte les toca a los chavos Que mueran Un saludo para Jalisco Están en la raza de Jalisco Saludos a mis papás Saludos para Durango 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 Están en la ciudad Saludos para Durango Están en los puntos ¿Sabes de McKinney, Texas? ¿Viste que hay una cosa sin fracasar en el centro?